Anunciando e invitando a la población a que se sume este día sábado, que vamos a estar presentes sábado 6 de enero. Vamos a estar presentes en los distritos 6, 7 y 8, el 6 en la zona de Huaracachi, el 7 y 8 en la zona central. Entonces invitamos a todos los vecinos a que se sumen y apoyen a esta gran minga que tenemos de limpieza y de cuidado y prevención contra el dengue y otras enfermedades también en nuestro municipio. Para poder realizar los trabajos de destrucciones de criaderos, limpieza y también fumigación de los diferentes barrios y domicilios de los barrios de nuestros distritos municipales. Todo este trabajo es solamente la mitad, siempre y cuando el vecino también colabore con la otra mitad, que es abriendo la puerta de su casa, sacando todos los recipientes que puedan acumular larvas, criaderos para mosquitos, para vectores que producen dengue. Aprovechemos esta época del año que el alcalde se ha anticipado a cualquier tipo de manifestación de enfermedad, pidiendo que hagamos de forma anticipada esta gran minga, entonces por eso es que se está haciendo de forma preventiva esta minga de eliminación, limpieza y fumigación contra el dengue.